En las fronteras de la ciencia, ciencia y ética, retos y perspectivas. El ambiente cultural y científico de nuestras sociedades está tan cargado de racionalidad científico-tecnológica que alcanza a todos los ámbitos de la vida humana, desde la economía hasta la administración, e impregna consciente e inconscientemente, las más de las veces, las mentalidades sociales. La cientificación y tecnologización de nuestras sociedades avanza a ritmos agigantados. Frente a tanta racionalidad instrumental-tecnológica que domina, invade y hasta coloniza el mundo de la vida humana, la existencia humana quisiera reivindicar y justificar la absoluta necesidad personal y social de la tarea y de la reflexión filosóficas. Plantearnos el sentido de nuestra existencia personal y social, de nuestra acción, de las finalidades que pueda tener esa existencia y esa acción. Hoy es más necesaria que nunca, o tan necesaria como siempre, la reflexión sobre las finalidades de la vida humana y de su acción. Pero entendámonos, no se trata de negar la significación y la utilidad de la racionalidad científica, tecnológica e instrumental. Nada de eso. Se trataría más bien de situar, articular y orientar esta racionalidad científica en el seno de una racionalidad amplia, que se cuestione y busque las finalidades de la existencia humana y no se centre sólo en los medios de realización de finalidades imperantes y dominantes que se dan por supuestas sin más. Para comenzar, quizás sea pertinente recordar la poderosa actualidad que encierran las sugerentes reflexiones de Walter Benjamin con respecto a la marcha de nuestra civilización. Frente a la teoría marxista clásica de la historia y de la revolución, Benjamin señalaba que el progreso y la revolución no constituyen la aceleración que se imprime a un tren en marcha, sino más bien el freno que se aplica a la desbocada marcha del tren para evitar precisamente una aceleración desenfrenada que nos conduce en tanto que humanidad a la catástrofe social. Resulta muy ilustrativo todavía nuestro nuevo siglo señalar la ambivalencia y las ambigüedades de nuestros procesos de civilización, lapidariamente condensadas en estas palabras del mismo Benjamin. No existe ningún documento de la cultura que no sea al mismo tiempo un documento de la barbarie. A comienzos del siglo XXI, el imponente desarrollo de la ciencia y de la tecnología constituye un auténtico desafío para todos los órdenes de la cultura y para todas las culturas. Los poderes de la ciencia y de la tecnología han alcanzado tal profundidad y alcance que el destino del hombre a nivel mundial y de cada una de las culturas se encuentra puesto en cuestión y sacudido hasta en sus mismos cimientos. Las culturas se han visto y se ven afectadas por este desafío sobre todo en dos grandes ámbitos. El ámbito de las representaciones del mundo, consecuentemente quedan afectadas las representaciones religiosas y los discursos filosóficos y teológicos. Y el ámbito de los sistemas normativos, el campo de la ética y todo el sistema de valores. En este trabajo me centraré en este segundo ámbito. Por eso me parece estrictamente necesario y vital analizar el impacto de la ciencia y de la tecnología sobre el amplio campo de las cuestiones éticas y a la vez trazar perspectivas para una consideración ética del proceso científico-tecnológico. Ciencia y tecnología. La ciencia moderna ha nacido y se ha desarrollado en un entorno cultural profundamente marcado por la idea de racionalidad, idea que venía sustentada en las bases filosóficas legadas a Occidente fundamentalmente por la cultura griega. Aunque la ciencia haya adquirido su autonomía de la filosofía, durante largo tiempo se la ha ido continuando considerando como una modalidad del saber teórico, situándola en la perspectiva tradicional de un saber especulativo y contemplativo. Sin embargo, cada vez se ha visto con más claridad que la ciencia es un modo de aprehensión de la realidad entroncado esencialmente más en la acción que en la visión. Todo saber es un poder, decía Francis Bacon. Los grandes fundadores de la ciencia moderna han percibido con claridad esta ligazón estrecha entre el conocimiento científico y la capacidad de actuar eficazmente sobre el mundo. Hoy esto es cada día más claro y más contundente. Actualmente la ciencia no es simplemente un método de conocimiento ni únicamente un conjunto de saberes. Se trata ante todo de un fenómeno sociocultural, de gran amplitud que domina el destino de las sociedades modernas y comienza a plantear problemas cruciales al conjunto de la humanidad. Utilización de la energía nuclear, problemas ecológicos, industria armamentística, avances biogenéticos, nuevas tecnologías, paro, impacto en el tercer mundo. Si la ciencia marca tan profundamente la vida social contemporánea, esto no se debe ciertamente ante todo y en todo caso no de forma directa a las representaciones que ella nos da de la realidad, sino a que ella ha engendrado una especie de proyección exterior bajo la forma de un cuerpo de aparatos y de prácticas en las que nuestras vidas están como apresadas a su pesar y que determinan de forma inmediata los modos de vida y de forma mediata las representaciones y los sistemas de valores. La tecnología constituye la mediación concreta, material, entre la ciencia y la vida cotidiana y representa la cara visible del fenómeno ciencia. Aunque no se puede identificar sin más ciencia y tecnología, existe entre ellas una ligazón muy estrecha que de ninguna manera es fortuita. Esta ligazón nos induce a ver la ciencia más como un sistema de acción que como un método de conocimiento puro. Por esto la ciencia ha modificado profundamente no sólo el comienzo de la cultura y el contenido de la cultura, nuevos conocimientos, nuevas prácticas, sino sus mismos fundamentos. Por su dinámica misma la ciencia ha modificado la idea de razón, de relaciones entre razón teórica y razón práctica y nuestras concepciones sobre la finalidad del hombre y sobre la naturaleza de la historicidad. Si durante siglos la consigna parecía ser descifrada del mundo, ahora se trata cada vez más de transformarlo, lo que le da una dimensión tecnológica y política a la vez.